Bien, estamos en presencia de la Junta de Vecinos Alcoíris en la prolongación del 16 de agosto. Este está ubicado en la parte de atrás del sector de las delicias, quienes tienen una situación de aprehensión con respecto a la construcción de una escuela de tanda extendida que el gobierno está construyendo en el sector y que pretende en estos momentos construir una pared que ellos dicen que puede afectar el normal desenvolvimiento de su vida. Vamos a ver qué dicen los directivos de la Federación y de la Junta de Vecinos. Vamos a ver qué dicen, identifíquese y diga su opinión. Mi nombre es Pifania Santamaría, presidenta de la Junta de Vecinos de la misma comunidad y nosotros estamos muy agradecidos, creo que se ha agradecido de la decisión que tomó el gobierno de hacernos esta escuela de tanda extendida, porque esa escuela contribuye con el desarrollo del barrio y además, esa escuela, las madres tienen la oportunidad de trabajar y saber que sus hijos no están regados en la calle y que cuando vengan de su trabajo recogen sus hijos de la escuela. Pero, además de ser un bien, en algunas situaciones va a ocasionar un mal, que es que la escuela, como ustedes saben, va encerrada y llevan una pared belga. Esa pared belga del lado de la comunidad, por aquí cuando llueve pasa demasiada cantidad de agua y la alcantarilla que ellos colocaron no da abasto para eso. Entonces, nosotros lo que queremos es que se busque solución antes de terminar, de cerrar la pared, porque nosotros como comunidad no permitimos que ellos cierren sin buscar la solución de la problemática del agua, porque entonces nosotros vamos a quedar sepultados cuando llueve. ¿Qué situación se presenta aquí normalmente cuando caen los aguaceros? La situación es que hay dos cañadas que están ahí, una que baja de La Delicia, una del mismo barrio y además, nosotros vivimos en una parte baja y toda el agua de Pajarito, de la 80, toda esa agua también pasa por aquí, pasa también por la calle y cuando llueve, hasta los bomberos han venido a socorrer a la persona de aquí, incluso ahí en esa casa tienen que debatarlas, murió una persona desgraciada en los tiempos de Noé porque hasta la nevera se le cayeron. Entonces nosotros como comunidad tenemos el deber de nosotros proteger las personas que viven aquí, porque aquí va a haber educación, pero aquí va a haber enfermedad, entonces es solamente eso. Nosotros queremos la escuela, pero que se le busque solución al desagüe, antes de cerrarla. ¿Y qué le han dicho los ingenieros ustedes en ese sentido? Bueno, el ingeniero dice que ellos tienen un plano y que en ese plano solamente están esas cantarillas que le aprobaron. Y ellos no se imponen a que nosotros hagamos la lucha, pero que se le busque la solución o como que se le apruebe más dinero para ellos hacer el trabajo que hay que hacer. ¿Y qué planes y proyectos tienen ustedes entonces en ese sentido para evitar que le construyan esa pared que puede provocar la inundación posterior de las viviendas de ustedes aquí? Bueno, los planes que nosotros tenemos es que hasta ahora tenemos seis meses en la lucha, no vamos a permitir que tiren la pared, si le dimos que puedan seguir trabajando de ese lado y que de ese lado lo dejen así hasta que obra pública o educación, quien tenga que ver con esto, venga en auxilio de hecho. Y entonces nosotros ahora lo que estamos planeando es hacer una comisión que la encabece el síndico, también educación del distrito y una comisión de la comunidad y que vayamos donde el ingeniero y donde haya que ir, entonces ir a buscar solución a esto. Hasta ahora estos son los planes. Vamos a ver cómo está esto aquí para que el público, para que los que vean este video vean cuál es la situación que reclaman los moradores de aquí, de aquí de la delicia, de la inundación. Miren aquí, aquí se está viendo, como ustedes ven, la zapata en la que pretende construirse la pared. La zapata en la que pretende construirse la pared y ustedes ven allá en el fondo la construcción de la escuela del sector La Delicia, una escuela enorme, tan extendida que el gobierno central está construyendo en estos momentos. Esta es la zona, la parte en la que ellos se oponen a que se construya la pared hasta que no le garanticen que las aguas que vienen producto de las correntías, de las lluvias, no sean canalizadas y le evite inundaciones a los moradores del sector. Aquí vamos a ver unas cuantas fotos de cómo se pone, ellos están presentando las fotos de cómo se pone este barrio cuando empieza a llover. Ustedes ven ahí que queda totalmente inundado, ustedes lo ven ahí, totalmente inundado. Así quedan las casas que hay que traer los bomberos para desalojar todo el personal que aquí reside en este sector. Para un reporte especial de Villanjusticia.com, les informó Ramón Rick Fernández.